No llamaría rencor al recuerdo del agravio Yo diría que es muy sabio rememorar el dolor No por afán masoquista, tampoco sed de venganza Que la actitud de templanza que necesito me asista Mal consejero lo olvido, señal de complicidad De quien falta la verdad, de espíritu envilecido No se trata de perdón, hay cosas imperdonables Justicias impostergables para vencer sin razón Imprescindible memoria de un pasado que es presente Condena al indiferente el devenir de la historia Sería lento suicidio, hipoteca del futuro De corazón cruel y oscuro olvidar el genocidio Treinta mil son los caídos No olvidaremos jamás No dejaremos atrás nuestros desaparecidos Para el verdugo, escarmiento Porque la vida es sagrada Porque no aprendieron nada, tampoco arrepentimiento Por los jóvenes de ahora Por los que están por nacer Mi voz quiere enaltecer esas banderas de otrora Porque esta nueva conciencia que acaba de florecer Es el justo renacer de los caídos Sentencia Mis compañeros Presentes Envueltos de eterna gloria Vivos en nuestra memoria Su presencia Mi alma siente Mi alma siente Mi alma siente Gracias por ver el video.